El Grupo Municipal Socialista, regionalista de Mérida, ha declarado que los parques y jardines de la ciudad se encuentran en un estado lamentable. Aseguran que debido al abandono por parte del Gobierno del Partido Popular, se puede comprobar que Mérida ha pasado de ser una ciudad verde a ser una ciudad amarilla. Desde el Grupo Municipal Socialista se preguntan cómo puede ser posible que se estén secando los jardines, especialmente los de las barriadas. El PSOE quiere denunciar el vergonzoso estado en el que se encuentran jardines como los del hipódromo, los jardines junto al Teatro Romano, la rotonda donde se encuentra la Diosa Ceres, la avenida Juan Carlos I, la Mediana o los extensos y maravillosos parques y jardines que se encuentran alrededor del Acueducto de los Milagros. Aseguran que esto es sólo una muestra del estado en el que se encuentran las zonas verdes de la ciudad, sin ofrecer el cuidado y la importancia que se merecen, más aún cuando estamos en un año en el que por desgracia la lluvia brilla por su ausencia. Son muchos los semeritenses que utilizan y disfrutan estas zonas llenas de vitalidad cuando están verdes, para pasear o disfrutar con sus hijos en los parques de la ciudad. Los socialistas destacan que el gobierno del señor Acedo no sólo demuestra incapacidad para buscar soluciones para la ciudad, sino que también demuestra su despreocupación y dejadez sobre algo que ya está hecho y sólo necesita un mantenimiento.